Colombianos vamos a hablar sobre el fallo de tutela de la Corte Constitucional que favorece al exministro de Agricultura André Felipe Arias y por el cual el uribismo está haciendo fiesta este jueves en las redes sociales y medios de comunicación pues resulta que la Corte falló a favor de Arias y le otorgó el beneficio de una segunda conformidad para que otros magistrados, otro tribunal, revise su condena a 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia en el año 2014 por las irregularidades en el programa de agroingreso seguro durante el gobierno de Álvaro Uribe y así lo decidió la sala plena de la Corte Constitucional con una votación de 5 a 4 este jueves cuando estudiaron la tutela que interpuso el exministro en primer lugar la Corte dejó claro que la sentencia impartida a Arias Leiva se dio bajo las reglas de juego vigentes en ese momento las cuales no incluían la doble instancia para forados pues solo fue hasta el 2018 que el Congreso creó esa doble instancia en un acto legislativo y le otorgó ese beneficio a los aforados en el país y aunque esa sentencia goza de plena legalidad el alto tribunal dijo que Arias tiene derecho a la doble conformidad que es diferente a la doble instancia que consiste en que toda condena que se emite por primera vez a una persona debe ser examinada por otro juez para analizar si fue correctamente impuesta tal y como lo anticipó este diario la Corte se ciñó a la jurisprudencia que viene desarrollando desde el 2014 sobre la doble conformidad que es un derecho establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos así el alto tribunal indicó que el derecho de Arias de impugnar su condena es una garantía procesal que todavía vale porque ese fallo sigue vigente no obstante, para la Corte es claro que la condena contra el exministro deberá seguir ejecutándose mientras se hace esa revisión en la Corte Suprema de Justicia y por esa razón Arias Leyva seguirá detenido la decisión del alto tribunal precisa que en noviembre del 2018 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó que el Estado colombiano vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al no darle la garantía a Arias de revisar la condena y dio un plazo de 180 días para dar respuesta con esta decisión Arias podrá impugnar su condena ante la sala integrada por tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no hayan participado en ninguna decisión sobre el caso de Arias en el pasado esto es clave ya que este tribunal le negó al exministro tres veces la posibilidad y una vía tutela argumentando que su sentencia fue dictada bajo las reglas vigentes y que no existe un mecanismo legal para levantar la cosa juzgada en la Corte Suprema consideran que esta sola posibilidad es una decisión en contra de su legitimidad esto quiere decir que hay un choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia porque hoy mismo jueves salió la Corte Suprema a decir que si la Corte Constitucional decidía a favor de Arias en esta tutela si va a generar un grave problema en el país en el tema jurídico y eso pues es lo que está generando en estos momentos ese choque de trenes y toca esperar a ver qué responde la Corte Suprema y cómo argumentó la Corte Constitucional en su sentencia todo este tema que más o menos pues ya dan a conocer los medios de comunicación sin embargo no se sabe a fondo cuáles fueron los argumentos completos de la Corte Constitucional para decidir a favor de Arias que básicamente lo que dicen los medios es que se basaron en los temas internacionales en el bloque de constitucionalidad de nuestro país entonces pues eso es lo que se está conociendo hasta estos momentos no obstante la sala plena de la Corte al parecer no resolvió uno de los interrogantes que se derivan del debate del caso Arias porque esto es una de las cosas más importantes que se venían debatiendo ¿Pueden los 232 aforados condenados desde 1991 pedir la revisión a esas sentencias? al parecer la Corte todavía no ha definido como tal aunque ya se ha visto por ahí algunos temas de eso que dicen que sólo 32 personas 32 aforados pueden acceder a este mismo beneficio de Andrés Felipe Arias sin embargo pues todavía está la pregunta toca ver si la Corte Constitucional aclara específicamente este punto que hay muchas dudas todavía tampoco habría resuelto qué reglas deben tenerse en cuenta sobre la prescripción de esas conductas que ya habían hecho tránsito a cosa juzgada desde qué momento se reanudan los términos judiciales quiere decir qué casos como la parapolítica pueden correr el riesgo de terminar archivados por prescripción eso es otro tema que debe resolver la Corte porque muchos casos que ya fueron juzgados en el país con la única instancia como parapolítica entre otros pueden prescribir y esta gente pues sale libre si se llega a dar ese tema pero qué es lo que están diciendo los medios de comunicación de otra índole sobre esta cuestión porque conocimos lo que dijo José Manuel Acevedo de Noticias RCN un caso fallado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Surinam fue la clave para concederle la tutela a Andrés Felipe y esto es lo que me causa curiosidad según los magistrados con esta decisión solamente 30 condenados con circunstancias similares a las de Arias podrían reclamar un trato similar esto es muy interesante porque si solo son 30 quiere decir que el debate que se abrió sobre los 230 forados que podían acceder a este tema pues se cierra de una vez y esto es lo que dice José Manuel al parecer recibió la información desde la Corte Suprema entonces ese debate estaría por ese lado pero ya vamos a pasar un poco más al tema político al tema realista de todo esto esto es el tema jurídico la argumentación de por qué se le da esa segunda conformidad que es diferente a la doble instancia a Andrés Felipe Arias y este beneficio porque pues claramente se basan en ese bloque de constitucionalidad del país para tomar la decisión y se le da ese beneficio sin embargo el uribismo ha venido comentando a lo largo de todos estos años que Arias es un perseguido político y ya lo vimos en un video del domingo en donde mencionábamos esta columna de Joe Irakerman sobre hechos que dan cuenta de que Arias no es ningún perseguido político que la Corte Suprema no estuvo politizada cuando lo condenaron porque también Vivian Morales y Alejandro Ordóñez hoy que trabajan para el gobierno de Duque estuvieron detrás de esa condena básicamente y que los hechos documentados que las pruebas documentadas y contundentes que tenía la Corte Suprema para condenar a Arias ahí están y eso lo trae a colación Joe Irakerman en esta columna en donde habla sobre los 26 mil millones de pesos que desviaron para darle beneficios subsidios a familias multimillonarias del país el apartamento que compró Andrés Felipe Arias a una persona que fue beneficiada de esos subsidios de agroingreso seguro el dinero a través de decreto que envió hacia la agropecuaria el ubérrimo para hacerle sistemas de riego a la finca del senador Álvaro Uribe todo eso son hechos que están documentados y están en la Corte Suprema y son las pruebas que tuvieron para condenarlo entonces hay que dejar muy claro una cosa es que le den ese beneficio a Arias que pueden basarse en los convenios internacionales en los tratados internacionales y todo lo que está detrás de este bloque de constitucionalidad y las normas pueden basarse en eso para darle el beneficio otra cosa es que Arias logre demostrar su inocencia porque esto es solo que van a revisar su caso pueden revisarlo pero vaya a ver si logra demostrar que supuestamente es inocente que yo en mi convicción considero que no porque conozco casos de primera mano que Arias desvió recursos para darle subsidios a estas familias multimillonarias del país mientras los campesinos esperando el subsidio de agroingreso seguro en ese momento y no les llegó nada eso era lo que hacían entonces este señor recibió una condena con pruebas en su contra y si le dan este beneficio tiene que probar algo diferente que yo considero que van a ratificar su condena esa condena va a ser ratificada puede que existan algunas legulelladas por ahí que se que hagan o algo ya sabemos cómo funciona al uribismo o puede que también exista la posibilidad de que ya como está el uribismo en el poder puedan presionar para sacar libre a Arias saliendo libre a Arias saliendo de este tema judicial lo van a lanzar a la presidencia eso es lo que van a hacer y lo van a mostrar como un perseguido político como un mártir para ganar votos y ganar adeptos y ya saben cómo funciona este país sin embargo si se dan las cosas bien sean las cosas como vienen este señor le van a ratificar esa condena en una segunda en una segunda conformidad y es más le van a sacar el delito por haberse fugado del país hacia Estados Unidos le van a añadir ese tema ahí o sea la cosa no está fácil los juristas pueden estar celebrando y pueden estar diciendo lo que quieran en redes sociales pero de ahí a que demuestre una supuesta inocencia hay un trecho muy largo y no va a demostrar nada porque las pruebas que tenía la corte eran contundentes en contra de este señor y escuchemos a Catarina Miranda que fue lo que dijo la decisión de la corte constitucional frente al caso de Andrés Felipe Arias es absolutamente lamentable y traerá graves consecuencias para el país más de 70 condenados en primera instancia por parapolítica quedan habilitados para que su defensa pida revisar nuevamente el caso podemos estar hablando de casos de parapolítica de magnicidios como el de Luis Carlos Galán adicionalmente graves casos de corrupción y la jidispolítica es un golpe durísimo a la justicia colombiana la decisión eso dicen los congresistas y hay algo muy interesante que se está difundiendo ahorita en las redes sociales y yo lo comentaba en mi twitter miren lo que decía el uribismo en el 2015 la FARC ya tiene poder de decisión sobre la corte constitucional gobierno les consulta la terna en La Habana el uribismo venía atacando terriblemente a la corte constitucional les decían que estaban politizados que son lo peor que son comunistas que son castrochavistas el año pasado con el glifosato entre otros temas tenían a la corte constitucional mejor dicho en lo peor la querían eliminar todavía la quieren eliminar y ahora pues y decían esto en el 2015 y ahora salen con esto me alegra mucho que se haya respetado el derecho humano de André Felipe para tener una segunda instancia ahora si les parece la corte constitucional lo mejor de este mundo y lo mejor que le pudo haber pasado a este país esto dijo Juan Manuel Galán el boquete de impunidad se abrió con un nuevo choque de trenes entre las altas cortes ante que superior jerárquico a la corte suprema de justicia será impugnada la sentencia condenatoria de André Felipe Arias todo eso hay que esperar solo resta esperar el fallo de la corte constitucional para entender jurídicamente técnicamente y objetivamente porque tomaron esa decisión si además la corte suprema de justicia viene diciendo que es un grave error tomar esa decisión me imagino que en las próximas horas también se pronuncia la corte suprema sin embargo siendo objetivos posiblemente si debían otorgarle ese beneficio a André Felipe Arias pero también siendo objetivos en el mismo sentido le van a ratificar esa condena y a este señor tiene que seguir pagando por lo que hicieron con agroingreso seguro y ojalá en algún momento echa el agua a Álvaro Uribe porque esas decisiones todo eso que pasó en su gobierno no creo que lo hayan hecho a sus espaldas este señor posiblemente tuviese algo que ver en todo este tema porque además conocimos que recursos de esos y de esos subsidios llegaron a la finca Lubérrimo eso no les dice nada entonces esperemos que se ratifique esa condena porque así va a ser a menos que se meta la mano negra del uribismo que es otra cosa pero hasta el momento sabemos que se va a ratificar esa condena colombianos hasta acá este video espero que les haya gustado lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en redes sociales activar la campanita para que no se pierda ningún otro video gracias por ver nos vemos en la próxima espero en sus comentarios adiós